Noticia Michoacán, pioneros en la información Así es, se atendieron las quejas, todo esto es mediante quejas Se atendieron quejas, se recuperaron tarjetas, se recuperaron, se recuperó hasta dinero Porque había algunos tutores que les retenían la tarjeta y ellos iban y cobraban Y cuando ellos tenían el derecho a 3.700 pesos, les entregaban solamente 800 pesos Y bueno, había muchas barbaridades ahí, se recuperaron Pero todo es mediante una queja, todo es mediante la queja, sobre todo la denuncia Y que todas las denuncias se estarán atendiendo También hay por ahí algunas quejas de algunos tutores que les, no sé de qué manera les sacaron datos Y otras personas estaban trabajando a nombre de algunos negocios También se, hay un tema ahorita todavía que todavía se está llevando a cabo En cuanto salga, pues bueno, se hará una denuncia penal NM Noticias, pioneros en la información ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!